Austin Palau se divierte con modelo en bikini y usuarios alertan a Flavia, eso no se hace ni de broma. En medio de los rumores de que Austin Palau y Flavia Lau se habrían distanciado, el influencer publicó un video junto a una modelo, el cual al levantar varias sospechas entre los fans, le tocó su ahogada por interrumpir, escribió Austin Palau junto a un video donde aparece jugando con su amiga en la piscina, los usuarios quedaron indignados y algunos etiquetaron a Flavia, si fuera mi pareja pues no me gustaría ese comportamiento, a mi no me gustaría que mi novio le agarre así a una mujer, se está cocinando algo comentaron algunos cibernautas, pero recordemos quien sale en el video es la ex de Fabio Agostini, íntimo amigo de Austin Palau. Flavia Lau le juega una broma pesada a su madre, aprovechando el feriado largo Flavia Lau decidió pasarlo en grande con su familia y no perdió la oportunidad para generar contenido, jugándoles bromas a sus padres, quienes no esperaban lo que se les venía. Flavia Lau decidió pasar este fin de semana largo lejos de Austin Palau, quien prefirió pasarla con su madre que ya pronto regresa a los Estados Unidos. La joven influencer Flavia Lau no pierde la chispa y le jugó tremenda broma a su pobre madre. Flavia Lau no quiere dejarlo al sol y nos le llegaba a los Estados Unidos. No olvides suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo vídeo.